Hoy es tu primera vez, estás esperando algo especial Sentir que roce de mi piel, te haga volar Fundir tus labios junto con los míos hasta el amanecer Cenar tu espalda de rocío, amarnos bien Hoy es tu primera vez, estás esperando algo especial Sentir que roce de mi piel, te haga volar Fundir tus labios junto con los míos hasta el amanecer Cenar tu espalda de rocío, amarnos bien Hoy no es mi primera vez, pero te juro que me siento igual Retiembra el cuerpo y como ves, no puedo ni hablar Te lo prometo que será bonito, tan solo abrázame Y cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar, no te lo enseñaré Ciérrame en los ojos, yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo pareceré Dejuntándote del miedo y de la timidez Si quieres amar, no te lo enseñaré Ciérrame en los ojos, déjate caer Con mis brazos bien abiertos yo te esperaré Como un príncipe de un cuento te rescataré Sé que la primera vez es algo que siempre guardarás Si algo sale mal o bien, ya no hay marcha atrás Pero prometo que será bonito, tan solo abrázame Y cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar, no te lo enseñaré Ciérrame en los ojos, yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo pareceré Desnudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar, no te lo enseñaré Ciérrame en los ojos, déjate caer Con mis brazos bien abiertos yo te esperaré Como un príncipe de un cuento te rescataré No tengas miedo Si quieres amar, yo te enseñaré Yo te enseñaré Yo te enseñaré No tengas miedo Sé que es tu primera vez, pero yo te guiaré Si quieres amar, yo te enseñaré Yo te enseñaré Cierra los ojos y abrázame Y si hay algo mal lo veremos después Pero que pasa mami Si quieres amar, no te lo enseñaré Ciérame en los ojos, yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo pareceré Desnudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar, no te lo enseñaré Ciérrame en los ojos, déjate caer Con mis brazos bien abiertos yo te esperaré Como un príncipe de un cuento te rescataré Si quieres amar, si quieres amar Si quieres amar, yo te enseñaré ¿Qué haré?